qué onda collectors pues bueno el día de hoy traemos otra y en esta ocasión traemos otra figura alternativa y se trata de la pena de la marca en créditos bueno esta figura salió hace poquito tiempo tendrá como un mes y algo más o menos y bueno siento que es una versión de athena pues diferente a la banda normalmente el cuerpo tiene mejoras el rostro pues es totalmente distinto y es una versión digamos alternativa para la gente que no tiene ninguna pena de banda y que quiere una y que considera que los precios de banda y pues ya están demasiado caros no así que pues bueno vamos a ver esta cajita y vamos a checar por la parte de atrás pues no contiene nada ni por los costados esta es una caja bastante simple y solamente por la parte del frente contiene pues una imagen de athena pero en su versión griega donde vemos aquí el yelmo y vemos aquí la cara de atleta de hecho este y el mes parece un poco al de los espartanos de la película 300 que aquí se alcanza como de la protección pero aparentemente pues si esa tina entonces es una versión griega de atena la verdad está muy padre esto lo que hay una caja pues bastante simple y es de la marca que esto esto he visto que traigan todos los pues todas las otras figuras de la marca que esto es totalmente no de indicios de abrirla realmente no trae ningún tipo de instrucción esta es la cajita de hecho la caja tiene muchos accesorios aquí viene con pues con varios accesorios la verdad bien en un blister bastante pues bastante sencillo es un único blister no trae pues nada fuera de lo común aquí nos pone pues los accesorios viene lo que es la figura de atena con dos vestidos pues viene lo que son cuatro rostros con el que trae la figura nos trae muchas pares de manitas nos trae el cinturón de atena nos trae el collar rojo de atena que debería de estar acá dos báculos dos báculos uno manga y uno anime y todos los accesorios que pues utiliza saori kido y que pues nos ha traído bandai en sus versiones anteriores entonces es lo que lo que hay vamos a proceder a abrirla y a checar y pues bueno esta figura pues nos trae un sobrecito con manos muchas pares de manos vamos a ver cuáles tiene vamos a vaciarlos todos y pues bueno si trae bastantes pares de manos vamos a a dividirlos aquí para que pues están un poco en desorden pero pues bueno no les costaba nada como que ordenarlos de repente no aquí pues los tenemos todos así pues como sea y bueno pues eso es lo que vamos a proceder a que nos da los bracitos las manitas la figura trae primero dos pares así nos da muy paz nos trae pues dos también nos trae dos más así como para sujetar el báculo nos trae otros dos así igual para sujetar alguna cosa otros dos más para volver a sujetar algo más pues otros dos igual para sujetar algo amiguitos porque realmente trae un montón de manos para sujetar muchas cosas que no sé pues solamente solo trae los báculos pero pues solo trae dos trae un montón de manos estas como señalando estas dos que están abiertas y la figura pues trae unos puños cerrados y pues los rostros que nos contiene esta pieza pues igual vamos a achacarlos nos trae el collar de Atena nos trae pues este báculo versión manga que es de metal realmente padre se ve muy bonito y nos trae el versión anime que también es de metal la verdad se agradece mucho el detalle pues que sea de metal nos trae esto que es pues su cargantilla de Atena que igual lo hemos visto en el anime nos trae esto que es para colocarlo en el brazo igual lo hemos visto en el anime igual lo trae la versión de Bandai y vamos a ver que más hay por aquí vamos a sacarlo con esto para que nos ayudemos un poquito pues nos trae este cinturón dorado que esta es la versión pues la versión manga aquí está miren la versión manga que también ya la hemos visto en Bandai y la versión anime que pues igual ya la hemos visto en Bandai nos trae también este flejo que tiene con este adorno que pone en su cabello saoriquido y que bueno también lo hemos visto en el Bandai realmente pues es todo lo que prácticamente ya hemos visto pues en las figuras de Bandai de Atena que pues nos han lanzado al mercado en cuanto a los hostros pues trae este con los ojos cerrados nos trae este otro con los ojos abiertos muy bonito la verdad están muy bonitos los hostros no se parece un poco a Saori pero si se ven bonitos los hostros y este grita el que nos trae la pieza pues es este neutro y pues en cuanto a los accesorios de vestidos pues nos trae otros este que es el que vimos durante la saga de Poseidoni Hades y Asgard y este que pues es un intento porque pues no puedo decir que es igual ah de hecho trae este otro otra garganta y acá vamos a quitar de la cabeza la figura para sacarlo y que lo veamos que es y bueno pues vamos a vamos a quitarle esto los pies son de metal y en cuanto al cuerpo pues el vestido que trae realmente como les digo es un intento de pues de recrear el vestido que Saori utilizaba en las primeras temporadas del anime no porque pues pues no es igual realmente el que habíamos visto en el anime pues es de un color rosado con blanco y que muchos customizadores ya lo han hecho hasta el cansancio solamente Bandai no se le ha ocurrido poner este vestido pero véanlo es un intento porque como les digo el otro tiene más accesorios trae más cosas de hecho una versión anterior que no sé si es de Gretois también fue la que trajo digamos un vestido más parecido a eso a este pues realmente pues se queda debiendo o sea el material es como el que Bandai normalmente ponen sus en sus figuras es blanco pero pues si no es esa recreación siento que pues es más acertado este otro porque pues es con el que se le colocan todos los accesorios que vemos en el torneo galáctico cuando sale en su en su silla ahí sentada ¿no? en cuanto al cabello pues bueno el cabello es nuevo totalmente este lo hicieron totalmente desde cero vean la cabellera se ve bastante bien se le desmonta el flequillo como el Bandai y se quita el rostro y aquí está el fleco y pues bueno traigo un accesorio aquí como las antenas que ha sacado Bandai donde se pueden colocar los mechones pues bueno lo colocamos aquí vean el pelo se coloca de la misma manera que las Bandai y pues colocamos los flequillos ya sea este o el de la diadema en cuanto al cuerpo pues bueno el cuerpo si es un poco diferente ya que es como un poco de mezcla como el de figuarts algo así ¿no? de hecho este vean como es aquí tiene esta parte de aquí que se mueve que es como una calzonera de hecho es duro no es plástico flexible es duro y es de color piel totalmente no se le no se le puede remover el pecho como en las otras antenas que hemos visto de Bandai que se le remueve para hacer cambios de pecho para poner armadura aquí ¿no? y el cuerpo pues es un cuerpo un poco más nuevo es como digamos un cuerpo de mujer 2.1 ¿no? algo así ¿por qué? porque pues es diferente y los zapatos pues son de metal esos sí son los que han venido utilizando con todas las antenas siento que este cuerpo se vería muy bonito en la que va con Abel igual el rostro ya que este se ve mucho más parecido a pues a esa Saori a la Saori de la película ¿no? y pues bueno realmente son todos los accesorios que trae esta pieza es una figura sencilla pero como les comento alternativa o pirata porque pues ya ya hay Saori o antenas de Bandai pero pues bueno al final queda en el bolsillo y en el presupuesto yo tengo la Bandai tengo la la Gret Toys creo que si era Gret Toys anterior tengo esta nueva ya que las antenas pues nunca están de más siempre uno hay maneras de vestirlas ¿no? se ve un montón de atuendos que Saori utilizó tanto en el anime como en las películas que podemos utilizar y poder poner Saori en miles y miles y miles de cosas ¿no? entonces pues ustedes ya saben esta figura es alternativa tiene un costo aproximado como de mil pesos mil doscientos dependiendo con quién lo compren ¿no? pero pues bueno es una como les dijimos es una una alternativa si no tienes para pagar una antenas Bandai pues te queda muy bien con tus figuras y se ve bastante bonita y diferente ¿no? ya saben como siempre eso es tío todo por este review la verdad es que es un review bastante corto porque pues no es una figura que traiga muchos accesorios o muchas cosas ¿no? como siempre les invitamos a que se pues se registren en las redes sociales que nos visiten en las redes sociales que dejen su like su click todo ¿no? que le den click a la campanita de notificaciones para que les llegue la reseña de ese el aviso de que subimos un video nuevo al canal ¿no? también pues que se den una vuelta por todo el facebook el twitter el instagram todo lo que tenemos por ahí que ahí subimos un montón de cositas ¿no? igual que pues les seguimos hizo que nos ayuden igual a llegar a la meta estamos en 41 suscriptores pues queremos seguir avanzando pero eso solamente lo podemos hacer amiguitos gracias a ustedes para poder hacer pues más dinámicas realmente queremos ya llegar a los 50 para poder hacer nuestra primera dinámica y poder regalarles algo que ustedes saben que aquí no hay patrocinadores que todo eso sale de mi presupuesto pero pues aún así queremos hacer algo para que ustedes pues se lleven algún premio ¿no? como les dijimos cereal funco o funcos o playeras funcos todo depende de cómo veamos que el canal pues vaya prosperando para poder hacer dinámicas y también regalar productos de los que nos quieran a veces en la probadera o invitarlos a algún en vivo de la probadera que vengan aquí pues cuando nosotros vengan a probar algo todo depende de ustedes amiguitos realmente ¿no? o invitarlos a reseñar alguna figura pero pues como siempre hay que pues hay que aplicarse para que pues todas esas metas que tenemos a futuro pues se puedan hacer y poder abrir nuevas secciones en el canal para que pues ustedes tengan más más entretenimiento para pues para poder seguir el canal con más injundia con más pues con más actividad ¿no? como siempre amiguitos fue un placer haber estado con ustedes espero que les haya gustado esta reseña de Saori Kido Athena de Gretois y nos vemos en la próxima web yo soy Josh y me despido aquí en su canal Toys Gallery News nos vemos bye Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.